Hace breves instantes anunciamos parte de los titulares. Se prevé que el presidente Daniel Novoa envía un nuevo decreto de estado de excepción a esto ante la Corte Constitucional. En esta ocasión contará con el aval de la Asociación Mundial de Juristas. Para dialogar sobre el tema y entender los temas constitucionales, saludamos al doctor Raúl Andrade Gándara, quien es analista político. Nos acompaña en esta mañana. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. La invitación. Aquí estoy. Doctor, bienvenido. ¿Qué significa esto para el gobierno? Significa para nosotros quienes no conocemos de temas constitucionales, el gobierno necesita quizás que se verifique este nuevo estado de excepción y que además cumplan los parámetros que se dictan a nivel constitucional amparados ahora a través de juristas internacionales? Sí, definitivamente lo que sucede es que hay, llamémosle un impase, entre las necesidades o la voluntad del gobierno y la posición de la Corte Constitucional. Lo que está sucediendo es que el gobierno necesita el apoyo, necesita que sea un apoyo internacional para evitar que haya manipulaciones, malentendidos o que se puedan generar dificultades en el momento de buscar, o mejor dicho, de que se apruebe este tema de la apertura total al estado de emergencia. Entonces, como la Corte Constitucional ha estado jugando un jueguito un poquito peligroso desde mi punto de vista, pues lo que está haciendo el gobierno es buscar apoyo internacional para ratificar la bondad de sus medidas. Doctor, ¿cómo entender en este sentido que la Corte Constitucional haya anulado el último estado de excepción cuando conocemos todos en materia de seguridad lo que estamos viviendo actualmente? ¿Por qué puede limitar el accionar de Fuerzas Armadas, incluso del mismo bloque de seguridad que se ha instalado en Manaví? Mire, yo diría que hay que hacer un doble análisis, ¿no? El análisis práctico, el análisis de país, el análisis que respalda la Constitución. La Constitución es simplemente un instrumento para lograr que los mandantes, es decir, todos los ecuatorianos, tengamos derecho a recibir del Estado protección básica y tengamos derecho a manejar nuestras libertades individuales. Esa es la parte, digamos, amplia y la que tenemos que entender que debe ser el principio que rija las decisiones de la Corte Constitucional. Por el otro lado, pueden haber errores de forma. Usted sabe que en derecho una palabra de más o una palabra de menos puede generar un conflicto, por lo cual hay que pulir el planteamiento en sí. Pero mucho me temo que lo que está sucediendo es algo un poquito más profundo, que es que la Corte Constitucional está jugando un papel político que no debería jugar. La Corte Constitucional está allí para respaldar las decisiones del Estado, no está allí para contrapuntearlas o para generar inconvenientes, porque al final del día hagamos un análisis. ¿Quién sale perdiendo si es que el país no puede funcionar bajo una ley de excepción? Ese es el país, porque todos sabemos que estamos en una guerra claramente declarada, claramente planteada contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. El poner cortapisas a esa guerra por motivos que pueden ser mucho más de forma que de fondo es algo que le perjudica al mismo país. Entonces tenemos que ser muy claros en pedirle a la Corte Constitucional que se rija a la necesidad de fondo y no únicamente a los procesos de forma. Doctor, este organismo internacional estableció además un comité internacional para el seguimiento del Estado de Derecho en nuestro país, y son ellos los que están disponiendo de esta medida, de este posible decreto de Estado de Excepción en el país. Pero entonces, para entenderlo, ¿cuál es el rol entonces de la Corte Constitucional frente a este comité internacional que ya prácticamente ha dispuesto esta medida en el gobierno? Bueno, el comité no es otra cosa que una veeduría. No tiene una fuerza legal, pero sí tiene una fuerza moral. Es más o menos como decirle a la Corte Constitucional, oigan, señores, ustedes no pueden seguir interpretando la Constitución a su único y absoluto entender. Aquí existe una Corte de Juristas Internacionales que está revisando que sus decisiones estén apegadas a derecho y sobre todo estén apegados al concepto de lo que es una Constitución. De tal manera que es, como le decía, es una especie de apoyo que ha buscado el gobierno frente a la insensibilidad de los integrantes de la actual Corte. Doctor, desde su punto de vista, ¿es fundamental la judicialización de los estados de excepción en el país como única manera efectiva de evitar la arbitrariedad en las declaraciones de emergencia en el Ecuador? Mire, yo no creo que sea así. Yo creo que lo que es necesario es que el país converse más, que las autoridades del país conversen más, porque lamentablemente yo lo que noto es que hay unos compartimientos de estancos terribles, la Asamblea por un lado, la Corte por el otro, la participación ciudadana por el más allá. El Estado, mejor dicho, la Constitución ha creado un Estado absolutamente de muchas cabezas y esas cabezas se contradicen entre sí y lo que están es generando esencialmente problemas en temas de fácil solución y de fácil resolución como sería el enfrentar a un peligro real, a un peligro importante como es el tema de la delincuencia y del narcoterrorismo. De tal manera que aquí lo que se necesita es voluntad, no se necesitan temas ni de orden judiciales ni de orden extracurriculares, se necesita una verdadera voluntad de servir y de entender cuáles son las necesidades propias del Ecuador. Doctor, analizando el segundo artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, señala que el decreto de excepción será dictado en caso de estricta necesidad, es decir, si el orden constitucional institucional no es capaz de responder a las amenazas de seguridad de las personas y del Estado. Sin embargo, el pasado lunes 24 de junio, en rueda de prensa, encabezado por la ministra Palencia y también el ministro del Interior, el gobierno evaluó la situación de seguridad en Manta, esto con el bloque de seguridad que está instalado ya desde hace más de un mes en el país, destacando la reducción de crímenes, allanamientos e incautación incluso de armas, esto tras la intervención del bloque de seguridad en Manaví, que es muy probable que también intervengan lo que es Durán. Pero cómo entender entonces, si ya prácticamente dan por entendido de que todo está controlado, entonces cuál es la necesidad de convocar entonces a un nuevo estado de excepción en el Ecuador. Hay que referirse a esto como tomar una fotografía en momentos distintos. En un primer paso, evidentemente, cuando hay una movilización de fuerzas para tratar de detener la violencia en una zona, pues el efecto inicial es que las cosas como que tomen un perfil distinto. Pero si usted no persevera en el manejo y en el control de la seguridad a la semana, al mes, a los 15 días, recrudecerá la violencia, porque evidentemente no es un tema que se solucione en un día. Entonces, de lo que estaba seguramente a lo que se refiere el gobierno o lo que le interesa al gobierno a través del planteamiento de este estado de excepción, es profundizar y controlar y buscar las cabecillas de las mafias que existen en esa zona. Y eso es lo que están bloqueando, lo cual también, si es que uno lo ve desde otra óptica, puede resultar sospechoso. Así es. Doctor, ahora, este estado de excepción que aún no hay fecha para el decreto ejecutivo como tal, pero usted no cree que tiene que ver con esta posible movilización, que ya de hecho ya tienen fecha el próximo 4 de julio. Las organizaciones sociales han convocado nuevas movilizaciones por la eliminación de subsidios. La convocatoria la ha hecho el FUD. Quizás no sería el momento idóneo para mover un decreto ejecutivo frente a este riesgo de movilizaciones en el país. Mire, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? En lo personal, si yo estuviera a cargo de la presidencia de la República, me parece que al contrario es el momento ideal, porque durante demasiados años hemos vivido sujetos a las veleidades de los grupos sociales, de los famosos activistas, de los famosos sindicalistas, que lo que pretenden es detener todos los procesos que se hagan para mejorar la situación económica de bienestar estatal y por lo tanto la capacidad o la posibilidad que tenga el Estado de redistribuir los ingresos. Entonces, si es que efectivamente el tema del aumento de los precios de los combustibles va a generar una crisis y un problema de orden social dirigido y manipulado por los de siempre, pues parece importante que haya una respuesta orgánica y una respuesta de bloque por parte de las fuerzas estatales también, porque no es comprensible ni válido que permanentemente los menos se opongan a las medidas que están destinadas a mejorar el bienestar de los más. Doctor Andrade, me gustaría conocer para finalizar la entrevista su opinión sobre cómo ve usted el panorama político ante una posible candidatura del presidente Novoa y esta pugna que mantiene con la vicepresidenta de la República. Mire, la verdad es que si es que el presidente Novoa toma la decisión de lanzarse a la reelección, pues tendrá que determinar cómo solucionar el tema con la vicepresidente de acuerdo a la ley. Las maniobras, las tricuñuelas de lado y lado, creo que lo que le están haciendo al país es más daño que bien, pero también está claro desde el punto de vista de quienes votamos por el presidente Novoa que la señora tiene una visión del país absolutamente diferente y en su afán de buscar apoyo y de buscar respaldo en las otras fuerzas políticas está ofreciendo desmontar lo que con mucho trabajo ha logrado el presidente en estos meses y es obvio entonces su reacción. Mire, este es un tema muy complejo, muy delicado que evidentemente ha sido exacerbado por las posiciones extremas de ambos, pero que en aras del país y en bienestar del país tiene que resolverse de la mejor manera, de una manera armónica, sin veleidades y sin intereses personales. Lamentablemente, usted sabe que en la política, como en muchísimas actividades de la vida, los intereses personales y de grupo priman sobre lo que deberían ser los intereses nacionales, pero es una buena oportunidad esta, como en cualquier otra elección, para que se reverse la película y que podamos ver unas posiciones que sean realmente beneficiosas para el país antes que las pugnas, las peleas y las discusiones por el poder que han sido el pan de todos los días de los últimos, no sé, 40 años. Doctor Andrade, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, un buen día. Buen día, doctor Raúl Andrade Gándara, quien es analista político.